¿Qué estás haciendo en mi casa? No puedes venir así, sin avisar. ¿Y por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque es ilegal, porque es de mala educación y porque yo nunca te he invitado a mi casa. A ver, mamacita, te voy a contar una cosa aquí entre nosotros dos, pues, que nadie se vaya a dar cuenta. Esta no es la primera vez que yo entro a tu casa sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de las mentiras. Yo quiero que todo esté claro entre nosotros dos y para empezar yo necesito que me digas quién es tu marido, quién es Adán Romero. A ver, algo está pasando contigo, David. Yo no... ¿No estás bien? David, ¿qué te pasa? Empecemos por donde tenemos que empezar, ¿listo? Yo no me llamo David. Yo no soy ningún David Costa. Y ya lo sé, el mundo está al revés. Y ya lo sé, el mundo está al revés.